En este seminario buscamos reflexionar críticamente en torno a las prácticas de resistencia y de los procesos de memoria colectiva en América Latina. ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! Además de desarrollar una propuesta conceptual para comprender los procesos de memoria colectiva y las prácticas de resistencia, abordaremos algunos casos importantes en la región como son el de Colombia, Nicaragua, Argentina y Chile y algunas prácticas de resistencia locales entre comunidades indígenas en México y en el mundo andino.